El día de ayer se cumplió un nuevo aniversario de su fallecimiento, 22 años de la muerte, de la muerte, de la muerte de Walter Olmos. Puerto Rican, ¿no? Sí, de la muerte. No, 22 años de la muerte de Walter Olmos, un artista catamarqueño, no venía de Córdoba, pero él era muy fanático de todos los... Che, me está matando el... Sí, ahí... Ah, no, no era cordobés, era catamarqueño, por un lado también demostrando eso, que se puede hacer cuarteto desde otro lugar, desde venir de otra provincia y sentirlo igual de esa manera y ser un suceso como fue. Y cuando estaba en la cresta de la ola, porque estaba en un gran momento ahí, muy arriba, venían a hacer dos gran rex, de ser apadrinado por Rodrigo, de estar ahí, muy, muy, muy arriba, haciendo giras nacionales, y de pronto se encuentra con la muerte. Y internacionales también. Y internacionales también, porque había viajado a Bolivia, me parece. Y en Bolivia, Paraguay, estuvo en varios países cercanos, ¿sí? Sí. Bueno, quién sabe qué hubiera pasado si no hubiera pasado lo que pasó, pero lamentablemente el destino fue así y terminó de esta manera. Estamos hablando de Walter Olmos y vamos a estar hablando de un disco de Walter. Sí, vamos a estar hablando de Apura Sangre. Apura Sangre, que no muera, ¿eh? Que no muera en la sección esta, que no muera Apura Sangre, un discazo de él. Estamos hablando del año 2000 y con este disco Walter alcanza la fama nacional, si se quiere con este, llega a todo el país porque pasa algo muy interesante ahí que lo marcabas vos recién. Como decías, una artista de Catamarca que sus interpretaciones arriba del escenario hacen que lo vea el Potro Rodrigo, como bien marcabas, y se lo lleva a dar una gira con él. Pero Walter, si bien tiene esta oportunidad y todo, él decide volver a Catamarca después de eso para poder buscar su carrera como solista. Como solista, pero en Catamarca él vuelve. Bueno, saca este disco y vive un momentazo y llega a todo el país. ¿Sabés cómo fue lo de Rodrigo? Él estaba tocando, había ido Rodrigo a tocar ahí a la casona en Catamarca y en una pausa dice que estaba, no sé, tomando algo Rodrigo antes de tocar y escuchaba uno que estaba cantando y pensaba que era la mona. Y dice, ah, qué temazo, ¿por qué está la mona cantando eso? Como que no entendía por qué la mona estaba cantando esa canción. Y le dice, como que no entendía por qué la mona estaba cantando esa canción, como que dijo, che, está cantando la mona. Y le dice, no, no, es un chico de acá. Dice, callate, dice Rodrigo. Al productor le dice, callate, es la mona. O sea, es la mona, lo estoy escuchando, es la mona, yo conozco a la mona. No, 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 es un chico de acá que se llama Walter Olmos, que está empezando, que todavía es chico, que canta en los bingos, que tráemelo que lo quiero conocer. Entonces, en ese momento, Walter terminó de cantar, lo trajeron y ahí se lo presentó y, bueno, vio esa fuerza ahí que tenía, ese hambre, esas ganas de triunfar. En esa misma noche le dijo, hoy te venís conmigo. Él estaba con Alejandra, con su novia, Alejandra Romero, y desde ahí se iban a hacer una gira. Rodrigo se iba a hacer una gira al norte, a Tucumán, a Salta, a distintos lugares. Entonces le dijo, que se venga conmigo a la gira. Dice, no, pero le tengo que avisar a mi mamá. Bueno, vamos. Entonces fueron, le tocaron la puerta a la madre, que me lo contó la madre, que le tocaron la puerta, así en medio de la noche, 7 de la mañana. Era Alejandra Romero, dice que Rodrigo le dijo, anda vos, como para dar mejor imagen, para que no quede tan mal, que me lo estoy llevando el pibe. Y, bueno, fue Alejandra y dijo, hola, yo soy la novia de Rodrigo, queremos llevarnos a su hijo. Bueno, le pidió permiso y se fueron. Y ahí hicieron toda la gira. Y, bueno, de esta manera fue como él lo apadrinó. Después Walter volvió a Catamarca y, bueno, y siguió así su historia. Sí, mirá por ahí las vueltas de la vida o los agradecimientos que él. Tiene un gesto muy parecido después con Damián Córdoba. Cuando Damián Córdoba era chico, artista también de Catamarca, que se lo lleva con él y va a hacer conocer ahí el Teatro Gran Rec, si no me equivoco, en Buenos Aires. Nada, esas vueltas por ahí que da la vida. Sí. Ahora, cuando nosotros hacemos un Que no muera y nos dedicamos a analizar el disco, claramente son discos que nos gustan o que han marcado algo y que tienen algo de especial, por eso los incluimos. Y acá, a mí lo que me parece, o sea, uno dice, bueno, a pura sangre, el disco que le da la fama nacional y lo hace que mucha gente lo escuche a Walter Olmos. ¿Qué tiene este disco que lo hace especial? ¿Por qué fue este disco y no otros de él los que la pegaron? Y para mí, el análisis que hace uno es que es un disco que si uno le presta atención, le pone la lupa y empieza a analizar sobre todo las letras, es un disco que tiene mucho de Walter Olmos. Vos con este disco si lo escuchas, le decís, él es Walter Olmos. Es como que se dio a conocer, no tanto como artista, sino como persona. Estamos hablando de un cuartetero que tuvo muchas adversidades en la vida, que fue sorteando, infancia dura. Él tiene, desde muy chico ha trabajado antes de, él empieza en la música de los 15 años, pero siempre anduvo en la calle, siempre haciendo changas, lustrando zapatos, vendiendo diario, limpiando vidrio, haciendo cosas para estar en la calle. Y este disco tiene, bueno, si hablamos de esto, claramente un tema dedicado a esta situación que es Chico de la calle, una canción que le dedica a todas las personas que han vivido situaciones como él y hace referencia a esto. Tiene temas de temáticas sociales, por ejemplo, tiene un tema, un temazo, amor adolescente, que cuenta como dos personas, dos adolescentes, justamente un chico de 16 años y una chica de 16, hacen el amor por primera vez. Se empiezan a conocer en sus primeras relaciones sexuales. Tiene, bueno, adicto a ti, un tema que es icónico. Tiene, por ejemplo, te lo juro, vieja, un tema que le dedica a su madre y, bueno, y a la situación en sí, una persona que tiene que trabajar para que a la madre no le falte nada. Y en este tema le dice, bueno, ahora yo cantando cuarteto, además de poder hacer que vos no trabajes más, voy a alegrar a la gente. Un tema dedicado a los buitres, un tema que se llama los buitres, que es una clara, como un claro posicionamiento a esas personas que rodean a los artistas y viven del nombre de los artistas, ¿no? Los buitres. El famoso buitre. Pero especialmente dedicado en el mundo del espectáculo, de los escenarios. Sí, está lleno, ¿eh? Hay muchos. Pero bueno, podemos empezar escuchando, por ejemplo, Chico de la Calle, de Walter Olmos, un verdadero temazo. Dale, lo escuchemos. Estamos repasando en Que no muera, a pura sangre de Walter Olmos, del año 2000. Parte de su discografía. A ver. Que no muera, a pura sangre de Walter Olmos, del año 2000. Chico de la Calle, que nadie pregunta si te falta el padre. Chico de la Calle, que sufriendo espera ser un poco más. Lo que sí te falta, lo que estás sufriendo, porque lo he vivido. No pude jugar, no pude historiar. Chico de la Calle, que nadie pregunta si te falta el padre. Chico de la Calle, que nadie pregunta si te falta el padre. Lo vieron a Damián, ¿no? Ahí. Ah, no, no, no. Mirá, volvelo un poquito. A ver. Estaba por ahí, Damián. Estamos viendo el video, por eso tiene por ahí ese audio, porque es un video grabado en vivo de esa época, ¿viste? En donde por ahí no, el material no está muy bueno, el material que hay de Walter más allá de los discos. Estamos viendo el Gran Rex, uno de, no, perdón, el Luna Park, uno de los Luna Park. Y fíjense quién está ahí todo cuando lo huirá. Ahí cuando se va para allá y vuelve. Mirá lo que es la gente, ¿eh? Explotadísimo. Mirá ahí cuando vuelve y se lo ve. Frenalo. ¡Ay! ¡No! Ahí está Damián. Me parece máximo. Ahí está Damián. Después lo hace cantar, lo presenta, digamos. Qué tremendo, ¿no? No, mirá qué linda imagen. Sí, sí, sí. No, bueno, este tema, un tema muy así como empático con las situaciones que él vivió. Y como decimos, ¿no? Un disco a medida que uno va introduciéndose, escuchando los temas, dice, ah, mirá, él está cantando lo que vivió. No es un disco vacío en ese sentido, es un disco con contenido. Por eso yo creo que en eso radica su éxito. Tiene un tema, por ejemplo, dedicado a la Virgen del Valle de Catamarca, patrona de Catamarca. Muy devoto de la Virgen de Catamarca, sí. Muy devoto. Tiene un tatuaje para la gente que nos está viendo ahí en YouTube. Tiene un tatuaje de la Virgen y le dedica un tema cantándole, diciendo, vos me cuidaste. Siempre que yo estuve en la calle, tuve, hay alguien que cuidaba por mí. Entonces también un tema que refleja por ahí un poco sus creencias. Este también, cuando uno va, cuando la carrera de Walter explota, claramente llegan las entrevistas, las comparaciones también. Vos sos el sucesor de Rodrigo, le decían ahí, había como esas cosas. Y él siempre dijo, Rodrigo, Rodrigo, la mona, la mona, yo soy Walter Olmos. Qué cosa que tenemos, viste, de andar comparando y buscando sucesores. Y te carga todo un peso, ¿no? También, sí, y él siempre diciendo, bueno, agradecido, reconoció a los colegas, pero diciendo, yo soy yo. También algo muy particular de él, por ejemplo, que él decía, yo no uso cadenas, yo no uso joyas, yo soy un tipo muy sencillo. Como que él no hacía apología así, como no era ostentoso, no era una persona ostentosa. Y también tiene un tema, por ejemplo, de estas, sobre todo, temáticas por ahí. Es un disco que tiene, si bien tiene algunos covers y canciones de amor, poco de canciones melosas de amor, sino, como decimos, ¿no?, canciones de situaciones. Una de las canciones que tiene el disco es Un Ángel en el Cielo, un tema que le canta a una novia que fallece, una novia de tan solo 15 años. Claro, si nosotros entramos en contexto, Walter Olmos empezó a trabajar de muy chico, se hizo cuartetero a los 15 años y fallece, si no me equivoco, con 22 años. Tiene una vida muy corta, pero una vida con muchas vivencias. Entonces, él tiene esta canción, por ejemplo, Un Ángel en el Cielo, una novia a la que le dedica un tema que se murió cuando tenía 15 años. O sea, muchísimas emociones en un solo tema que podamos escuchar y prestarle atención a la letra. A ver. Fue una noche tan tranquila, cuando ella se marchó, nadie pensó que era cierto, cuando en el diario salió, te marchaste de mi lado, sin decir a dónde vas. Tus amigas están llorando, no lo pueden evitar, porque pasan estas cosas, se me fue lo mejor, tenía apenas 15 años, era tan solo una flor. No estarás en primavera, y es difícil de aceptar, desde hoy serás mi ángel, y ya nunca volverás. Y subió hasta el cielo, lloró el amanecer, y subió hasta el cielo, los ángeles no lo pueden creer, y subió hasta el cielo, con tan solo 15 años, y subió hasta el cielo, tu saludo fue el adiós. Llegué a la puerta y te busqué, por todos lados no te encontré, como olvidar aquella noche, que con vos bien la pasé. Yo tan fiel, yo tan fiel a tu pedido, como a nadie respeté, un buen día fue el saludo, tu sonrisa merecé, por ser el gran hombre que acunó a ese gran amor. Ha pasado más de un año, y no lo puedo creer, que esta vida no se entiende, pero es la realidad, desde hoy serás mi ángel, y ya nunca volverás. Y subió hasta el cielo, y subió hasta el cielo, los ángeles no lo pueden creer, y subió hasta el cielo, con tan solo 15 años, y subió hasta el cielo, tu saludo fue el adiós. Y subió hasta el cielo, los ángeles no lo pueden creer, y subió hasta el cielo, con tan solo 15 años, tan solo 15 años, y subió hasta el cielo, tu saludo fue el adiós. Dice, de Cartamarca para todo el mundo, por siempre Walter, dice Meli, se convirtió en mi gran amor platónico, lo amé y lo voy a amar siempre, y como prueba, el día que partió le prometí si volví a tener hijos, y algún varón le pondría Walter, hoy tiene 20 años. Walter, ya tuvo un hijo que le puso Walter Es que además era un morocho fachero Vino a comer a la vuelta de mi casa Cuenta otro, dice hoy sería un grande Un grande, particularmente me gustaba Más que Rodrigo, que fue quien hizo que lo conocieran Lástima el destino Prohibido olvidar, un gran saludo al cielo Gracias, gran amigo catamarqueño Por cantar mis canciones de Escaso en Paz en lo más alto Dice Hernán Pérez La locomotora catamarqueña, así le decían De hecho después hizo una canción Un disco, grabó un disco que se llamaba La locomotora Bueno, impresionante ¿Dónde hubiera llegado, no? Walter Con toda esa fuerza increíble Arrolladora, que en muy Poquito tiempo lo tuvo ahí en los escenarios Más importantes, o sea, dos Luna Park Hizo. Tremendo, bueno, lo que hablábamos Recién fuera de cámara, una artista que Se nos fue muy temprano, que con La corta vida que tuvo, no solo carrera La corta vida que tuvo, logró todo lo que logró Y tenía un gran futuro sin duda Una verdadera tragedia, recordamos Un 8 de septiembre del año 2002 Con un juego desafortunado Con un arma calibre 22 Se disparó en la cabeza Y nada, una verdadera pérdida Una verdadera tragedia, sobre todo De la manera, no una tontera Sí, estaba jugando Digamos en esa, sí Después hay varias teorías, viste, conspirativas Respecto a lo que pasó Siempre las hay Sí, como que, no sé Yo hablé ahí con varios, cuando veías que te marca A Catamarca hacer este informe Hablé con varias personas Ayer, y algunas te decían que No, él pensaba Que el arma estaba descargada Como que él siempre jugaba Pero él sabía que el arma estaba descargada Y que, bueno, que podría haber una madre negra Que el arma, porque sí, se disparó solo, digamos Se disparó solo El famoso ruleta rusa Sí, estaba jugando de ruleta rusa Pero los que lo conocen Dicen, no, él no era capaz de hacer una cosa así Él estaba jugando Pero pensaba que no estaba cargada Bueno, terrible lo que pasó Lo recordamos con su música A 22 años de su partida Y la idea era hablar un poco de estas canciones Que no se escuchan tanto, viste Porque siempre escuchamos Adicto a ti De hecho, hoy lo vamos a tener como himno En un ratito nada más Sí Hoy lo tenemos como himno Y, bueno, por lo que yo te quiero Y esos temas Sí, y tengo un recomendado de este disco Que me gusta a mí Para que despidamos este pequeño bloque Que se llama Metal y Corriente Un tema que habla ahí de él Ve a una chica en el baile Con cara de enojada Con una onda y le invita a bailar Para que sube el ánimo Un tema como para lunes Bueno, mira Antes que escuchemos este recomendado Yo también te voy a hacer otro recomendado Ingresás al canal de YouTube de Cuartete Anda, mira, te lo muestro acá Vamos a ir a ver tu canal ¿Cómo lo encuentro? Walter Olmos ¿Cómo? Se estaba haciendo el canchero Y no sabía cómo encontrarlo Walter Olmos ¿Cómo llegó de ser un chico de la calle A lo más alto de la fama? Bueno, perfecto Vas ahí al canal de YouTube de Cuartete Anda, pones Walter Y enseguida te aparece este informe Que hicimos Tiene impresionante la cantidad de vistas Porque tiene la primera parte Que tiene 140.000 vistas La segunda parte, 2.92 Que es este informe que hicimos con Fido Cuestas Hace dos años Que viajamos a Catamarca Cuando se cumplieron 20 años De su partida Y tiene testimonios muy impresionantes Como el de su mamá Que la conocíamos a la mamá De esa época Viste, tuvo una faceta media Mediática Sí, bueno Ahora ya en otra etapa Totalmente de su vida Pero hablando muy bien Sobre su hijo Y sobre su historia Relatándonos También hablamos con Con una maestra Con su hermana Bueno, con distintas personas Con un amigo Que lo quería muchísimo Y que era músico también Y que estaba el día que falleció Así que Si los recomiendo esta noche No tienen nada para ver Ingresan Ay, ¿qué vemos esta noche? Che, ya me vi todo Netflix Claro, ya está Planazo para Me quedé cenguita No pagué la suscripción de Prime También Te puede pasar La de Disney Plus ¿Estás esperando que te aparezca Una promo de 60% off Para volver a suscribirte? Están carísimas las suscripciones Totalmente gratuito Llegas a una Bueno, entras ahí A YouTube Es gratis Y tenés la primera Y la segunda parte De este informe Sobre la vida de Walter Almojada Ahora sí ¿Cómo se llamaba el tema? Métale corriente Bueno, métale corriente Para activar ahí Fiesta, fiesta, fiesta Que se acaba, que se acaba Gracias por todo Enseguida se viene el... Ahí va Esa chica que está sentada Ay, cara de enojada Sácalo a bailar contigo Sácalo a bailar Y si baila muy desganada Ay, y no quiere tranza Dale una sonrisa amigo Dale una sonrisa Y si alguien está aburrido Cansado, muy triste Hay que darle un golpecito De corriente Pa' que vuelva la alegría Métale corriente Ay, métale corriente Métale corriente Métale corriente Esa chica que está sentada Ay, cara de enojada Sácalo a bailar contigo Sácalo a bailar Y si baila muy desganada Ay, y no quiere tranza Dale una sonrisa amigo Dale una sonrisa Y si baila muy despacito Cansado, muy triste Hay que darle un golpecito De corriente Pa' que vuelva la alegría Métale corriente Ay, métale corriente 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 Métale corriente Métale corriente